Dos retos de dibujo rápido otra vez. Dos bocetos, ojos, pestañas, un collar, un moño gigante. Algunos trazos en la nariz y flores. Ya adivinaste quiénes son, ¿verdad? Colores e Isabela. Ahora detalles y sombra. Algunas sombras en sus mejillas, labios, el cuello y el cabello. Y también tinta negra. Delineamos con trazos firmes y sueltos. Algo más tradicional, pero no crean que es tan fácil como parece. Algunos trazos redondos sin soltar el pincel en ningún momento. Tratemos de no soltar el pincel en ningún momento. Incluso en la ropa, los ojos, la nariz y si soltamos el pincel. Pero en este estilo de dibujo, tratemos de no soltar mucho el pincel. Que se unan más los trazos uno con otro. Un detalle más y está listo. Y este fue el resultado de Dolores e Isabela. ¡Tarán! Pueden decirme cuál fue su favorita en los comentarios. Un boceto que parece fácil, pero en realidad no lo es.